Se está gestando genial, ya esta gestación lleva varios meses, ya tenemos más de tres meses de trabajo arduo. Estamos totalmente esperanzados y asustados, por cierto, porque es un movimiento que nunca se hizo en Argentina, es algo totalmente nuevo para nosotros. Si bien hemos participado en otros países, con muchos artistas de acá, de Río Cuarto, hemos estado en festivales similares, entonces nunca hemos sido anfitriones y la verdad que la responsabilidad es alta, es grande. Pero bueno, contamos con los mejores. Tenemos un plantel de artistas de primerísimo nivel en el mundo que seguramente cualquier falla la van a saber tapar, la van a saber cubrir. Un equipo de trabajo que es espectacular, de hierro. Y bueno, la disponibilidad de todos los medios. La universidad nos abrió sus puertas con su mejor espacio para poder dar las demostraciones. La municipalidad nos abrió sus puertas, la provincia nos abrió sus puertas. El medio comercial de Río Cuarto nos abrió sus puertas. Y la convocatoria ha sido masiva. O sea, tenemos 250 personas inscritas de 15 provincias argentinas y de 5 naciones vecinas, por supuesto, latinoamericanas, que van a estar viniendo a participar del festival. ¿En qué consiste esa participación internacional? ¿En exposiciones, en capacitaciones? ¿De qué se va a tratar en sí el encuentro? El programa es bien completo. Cada uno de los 13 artistas invitados. Acá el día miércoles vamos a arrancar con una tanda de demostraciones, con los mejores. De hecho, haremos una presentación oficial, donde van a participar las autoridades de las instituciones que nombran anteriormente. Y después ellos van a hacer una pintura en vivo, explicando su técnica. Cada uno de estos personajes tiene distintas maneras de ver la acuarela. Y entonces este yacu, que es un nombre de una palabra quechua, que significa agua, y que nos une a todos los acuarelistas, porque es el elemento que de alguna manera está siempre presente, van a hacer una demostración, explicando sus teorías, sus formas, sus prácticas. Y luego sigue otro y otro y otro acá en la universidad. Casi paralelamente va a haber talleres en la Escuela Provincial de Arte, la Libre Piarini. Es el día miércoles. El día jueves tenemos demostraciones gratuitas en el Hotel La Merian. Y talleres en el Centro Comercial Industrial de Río Cuarto. El día sábado tenemos un día libre, digamos, en cuanto a estar al aire libre, no al libre de edificios. Vamos a hacer un encuentro, un plenair, o una pintura al aire libre, iniciando en el Parque Sarmiento, con un pseudo concurso de pintura, porque quienes participen le vamos a sellar la hoja y luego los cuadros catalogados de mayor nivel por los artistas invitados, le daremos una pequeña aprobación, una modesta premiación. Continuemos al mediodía en Tierra y Tradición, donde le vamos a mostrar nuestras danzas clásicas, nuestra comida campestre. Así que ahí vamos a estar por la tarde, bailando, pintando, bueno, y haciendo un poco de camaradería. Y esa camaradería termina a todo Apo, el sábado a la noche, con una cena, lunch y baile, en el Centro Comercial Industrial.